En Bogotá se rinden honores al fallecido presidente de Belisario Betancur. El cadáver permanece en la capital de la república donde será su sepelio. El cadáver del presidente Belisario Betancur muerto este viernes a los 95 años de edad fue llevado desde el sábado a la Academia Colombiana de la Lengua en Bogotá de la que el exmandatario fue miembro distinguido. Los aportes a las letras y a la cultura de Latinoamérica están en los legados del político colombiano. El cadáver del expresidente Betancur será velado en el gimnasio moderno en donde mañana domingo 9 de diciembre será realizada una misa. Lamento profundamente la muerte de un gran amigo, un gran colombiano, el expresidente Belisario Betancur. Su legado en la política, en nuestra historia, en la cultura es ejemplo para todas las generaciones futuras. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Todo honor y toda gloria al presidente Belisario Betancur. Gran patriota, gran amigo y gran ejemplo de interés, honestidad y humildad. Nuestras sinceras condolencias a su familia. Colombia agradecida lo recordará por siempre. Ha muerto un gladiador de la democracia, de la cultura, un humanista. Rendimos homenaje a la vida y obra del expresidente Belisario Betancur Cuartas. Lamento profundamente la partida de Belisario Betancur, con quien vinieron lazos de amistad y trabajo por Colombia. Mis condolencias a su familia. El sepelio será en el cementerio Jardines del Recuerdo al norte de Bogotá, cumpliendo la voluntad del expresidente.